Vámonos con la sección de los chismes, espectáculos, Maritza, ¿dónde andas mi muñeca preciosa? Adelante, te vemos, te escuchamos. Mi querida Ceci, muy pero muy buenas tardes, estamos bien y de buenas presentando la información del mundo del espectáculo. Y mi querida Ceci, lista para irte para atrás, porque ¿qué crees? ¿Qué pasó? Va a haber un abuelito, o sea, abuelito y un bisabuelito famosos, ¿tú quién crees? Pues nada menos que mi Alejandro Fernández ya no va a ser el papacito, ya va a ser el Tito, porque resulta que Camila Fernández dio a conocer a una reconocida revista que efectivamente está embarazada. Te recordarán, mi querida Ceci, que el pasado primero de agosto, pues se llevó a cabo en Jalisco una majestuosa boda en plena pandemia, y bueno, que fue bastante criticada. ¿Por qué? Porque muchos decían, es que a quién se le ocurre en plena pandemia hacer una boda para tantos invitados, porque hasta decían que había los dos mil, luego que mil, luego quinientos, y al final salieron con que doscientos invitados fueron los que acudieron a la boda de la hija de Alejandro Fernández, y bueno, pues una de las cosas que sí se rumoraba bastante es que la boda tan apresurada, pues se debía justamente a que Camila estaba embarazada. Bueno, la gente lo decía, la gente lo rumoraba y bueno, hubo quienes lo desmintieron, hasta incluso hubo personas que se molestaron, entre ellos Vicente Fernández Jr., porque estaban diciendo que su sobrina estaba embarazada. Pola, mi querida Ceci, que tal vez no tenía tanto tiempo de embarazo, pero sí decían, ¿cómo puede ser posible que nueve meses de relación sentimental con el novio, se casa, y bueno, pues sí, a los nueve meses de relación sentimental se casó, y a los nueve meses de casada, pues va a llegar su primogénita, porque va a ser en el mes de abril cuando nazca su bebé, porque dio a conocer que va a ser una niña, y mira, Ceci, si nos ponemos a hacer cuentas, yo no sé de matemáticas, pero si sacamos cuentas de agosto a abril, son nueve meses, contaditos. Ya iba fabricada, yo lo que les digo, a lo mejor ya iba fabricada ahí la niña, ¿verdad? Pero bueno, pasando más información, y justamente, pues en torno a la familia Fernández, dicen, ah, caray, pues vamos a seguir. Resulta que Cuno Becker, que próximamente, el próximo lunes va a estrenar telenovela, y que regresa a la pantalla chica, pues se le ocurre hacer un video en broma con uno de sus compañeros de reparto, pero este video, pues lo hace alusión a aquella famosa fotografía, video, que salió de don Vicente Fernández, donde se ve que está tocando a una mujer. Este video, a Cuno Becker le generó bastantes críticas por parte de los seguidores de don Vicente Fernández, que son muchos, mi querida Ceci, y pues rápidamente Cuno Becker lo que hizo, pues fue mejor bajar el video, porque sí generó la molestia, sobre todo de sus fanáticos, ¿verdad? Porque, pues ha de haber dicho, pues si estoy haciendo enojar a mis fanáticos, ¿para qué hacemos esto? Entonces él mejor quitó el video, y pues ya, siguió la fiesta en paz, pero pues sí, muy mal por Cuno Becker que haya hecho ese video. Por otra parte, fíjate Ceci, que les quiero contar que estamos viviendo ahorita en una situación en la que los artistas, los famosos, pues sacan a relucir momentos difíciles de su vida. Es el caso, por ejemplo, de la actriz Natasha Dupeyron, porque ella, a través de sus redes sociales, reveló que fue víctima de abuso sexual cuando era más joven. Utilizó sus historias del Instagram, mi querida Ceci, para descargar ese sentimiento sobre esta situación. Y, bueno, pues recordó que fue invitada, estaba mencionando que fue invitada para hacer una canción feminista con 18 mujeres, y que cuando le tocaba cantar la parte que le tocaba de la canción, pues que veía como que la letra le quedaba y que la sentía tan suya, y que fue, al parecer, lo que la hizo abrir su corazón y, bueno, dar a conocer justamente, pues, la situación tan difícil que enfrentó hace bastante tiempo. Sin duda alguna, Ceci, pues estamos viviendo un tiempo en el que la gente, pues, se quiere abrir y quiere dar a conocer momentos difíciles, momentos duros de su vida, y creo que fue el caso de Natasha Dupeyron. Bien por ella y, sobre todo, bien porque se están abriendo y están, sobre todo, denunciando, mi querida Ceci. Pero, bueno, pasando a más información, pues, si todos creíamos que Compati Navidad teníamos con sus comentarios sobre el coronavirus y la pandemia, bueno, pues, resulta que justamente en plena pandemia, pues, una de las cosas que invitamos a toda la gente es a ser responsables, a cuidarnos y, sobre todo, a protegernos y cuidar a la gente de nuestro alrededor. Entonces, resulta que Eric del Castillo, este reconocido actor, dio una entrevista a un programa de televisión donde, pues, él habla sobre los cuidados que está teniendo y, pues, el señor, pues, como muchos, este, han cometido, este, sus comentarios que no, pues, él dice que no cree en la vacuna en contra de la enfermedad, pero que sí sigue él tratándose con dióxido de cloro, mi querida Ceci, y que él sigue tomando gotitas y que no se va a poner la vacuna, que para él no cree en eso y, pues, que no le importa lo que la gente opine sobre su postura. Pues, yo sí le voy a decir a don Eric del Castillo, con todo el respeto que me merece, lo quiero mucho, pero, insisto, cuando son figuras públicas, pues, no hay que desinformar, mejor hay que tratar de buscar personas que sí den información que es fidedigna y, pues, que no de recomendaciones, que no, ¿verdad? Pero, bueno, es parte de lo que les tengo el día de hoy en información de espectáculos, mi querida Ceci. Pues, me parecieron muy buenas la información, muy buenos chismes, mi muñeca. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes con más chismes. Así es. Gracias. Que tengas un excelente fin de semana. ¿Y qué más? Que tengas un excelente fin de semana. Eso, te estaba esperando. Muy bien, gracias. Ah, qué barbaridad con Maritza.